Todo comienza una tarde cuando el protagonista de nuestra historia se encuentra triste debido a que fue acusado de andar tomando fotos al grupo de porristas de su escuela. Por este motivo le destruyeron su cámara. Este triste se encuentra procesando todo lo ocurrido de su idea, ignorando todo a su alrededor. Hasta que una chica en traje de conejita lo agarra desprevenido abrazándolo, pero este al recobrar el sentido ve que la chica no está y tiene una cámara totalmente nueva. A la mañana siguiente pasa por el mismo sitio donde las porristas practican. Tres chicas ven al prota y lo llaman para disculparse por lo ocurrido el día anterior. Estas tratan de compensarlo por la destrucción de su cámara, pidiéndole que decida lo que quiera. Este responde que lo único que quiere es tomarle fotos cuando estas estén en sus prácticas. Al tomarle la foto las chicas se cansan muy rápido y no saben explicar el sentimiento que sienten al ser tomadas por la cámara. Así que por esto deciden que el prota será el camarógrafo exclusivo del club de porrismo. Al otro día, en la tarde, después de tomarle las fotos, Minami se le acerca al prota para decirle que le toman las fotos más dentro del vestuario, en donde Minami se pone a rezar con el prota. Otro día, el prota se encontraba limpiando el lente de su cámara en el techo de la escuela. Cuando ve a Natsumi, que lo llaman para ir a otro sitio en donde esta le comenta que el ambiente del club ha cambiado y que esta tiene estrés. Por eso, tiene que ayudarla a quitarle el estrés haciendo el delicioso con ella. Después del acto, le dice que tiene que ayudarla cada vez que se estrese. En la noche, Minami va a la casa del prota, en donde esta declara sus sentimientos al prota y proceden a hacer el delicioso y darse un beso al final, en donde el prota dice que la ama también, pero todos sabemos que la cámara fue la responsable de esto. Y así concluyendo este hermoso resumen. Si te gustan los resúmenes que hago, puedes dejarme tu like y suscribirte. Nos vemos.